Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión estamos en un video muy raro No hicieron anuncio de esto, tengo entendido o si van a hacer el anuncio muy probablemente lo hagan próximamente Y de que estamos hablando Pepe, bueno estamos hablando de estas piezas de Deadpool, ok Bueno de Platinum Pool, bueno pues resulta que puedes vender ahora estas piezas y te dan estos cristales Que nos pueden dar un montón de objetos que son muy útiles chavos, ok Bueno si se fijan bien yo ahorita ya no tengo ninguno de 5 estrellas porque ya los vendí, ok Y vendí los repetidos de 6 estrellas entonces por lo tanto nosotros tenemos ya una cantidad considerable, ok Tenemos 14, entonces lo que vamos a hacer ahorita los vamos a abrir y nos pueden dar un montón de cosas Nos pueden dar tanto piezas para el de 7 estrellas como más piezas de 6 estrellas Nos pueden dar también esquirlas de cristales tanto de 6 como de 7 creo Nos pueden dar fragmentos de alfa de 3, básicos de 6, fragmentos de clase de cata de 6 También nos pueden dar cristales paragon y pues bueno Bueno entonces vamos a abrir esos cristales Y ahora si lo que me causa un poco de intriga porque los cristales que estuve yo viendo Era que dependiendo del nivel de progresión que tú tenías era lo que te salía Entonces nosotros como ustedes pueden ver actualmente ya somos valientes, ok Somos valian, tenemos 2 rangos 3 Me causa un poco de intriga saber si vamos a obtener lo que son una nueva categoría para nosotros Entonces no lo sé, vamos a ver Entonces les digo, me causa algo de intriga De hecho en estos cristales creo que te pueden dar incluso luchadores de 7 estrellas Entonces no sé, está medio extraño, ok Ok, lo máximo es Paragon, ok Bueno, lo máximo es Paragon, no han abierto para valientes No pasa nada, miles esquirlas de 6 estrellas que no tenía Estos objetos los tenía prácticamente rezagados, no Ahí en mi almacén ni los utilizaba ni nada Entonces, sí Y de hecho puedo vender los de 6 estrellas Porque los de 6 estrellas de hecho yo ya tengo incluso al Platinum Pool duplicado Entonces sí, cristal Paragon Que también vamos a abrir ahorita que termine Wow, eh Qué loco, qué loco estos cristales, la verdad Muy bien hecho de parte de Kabam Porque sinceramente a menos que ya tengas a esos luchadores Ya no se le da ningún uso a esas tarjetas Para poder recolectarlas y conseguir Y pues no es tanto la verdad Vean, 3600 fragmentos Estamos hablando que es menos del 10% La verdad es poquito Pero se van acumulando Entonces eventualmente nos van a ir dando más Así que está bueno la verdad Es gratis No tienes que pagar por esto sinceramente Entonces Qué padre, ¿no? Qué padre Vamos a ver Si nos llegan a dar algún 7 estrellas, ¿no? No creo, pero Vean 5% de clase de 6 Estos son Estos son buenos amigos Estos son buenos Son cristales que yo actualmente Todavía sigo acumulando Y sigo consiguiendo Sobre todo por el Por el tema de De subir luchadores A rango Rango 5 O rangos 2 De 7 estrellas Entonces vamos a ver 10 al madrazo A ver qué nos dan Más esquirlas de 6 estrellas Eso está bien Porque entre más 6 estrellas se abran Más posibilidades de conseguir de 7 estrellas Otro cristal Paragon Me habría gustado Que hubiera categoría de valiente Pero pues entiendo que Todavía no hay muchos Eh En En este Con este título Hasta que venga Cyber Weekend, ¿no? Bueno Bueno Casi 10% de Básico de 6 Bueno, igual es como Es como un 7.5% creo Luego ustedes pueden sacar la cuenta Otro Nice Esto Esto viene Re bien, ¿eh? Más esquirlas Creo que las esquirlas De 7 estrellas Son un poco raras, ¿eh? Porque no me están No me han dado ninguno Lo más raro Ha sido el catalizador De clase El 5%, ¿no? Creo Sí, lo más común Son las esquirlas De 6 estrellas Definitivamente Está bueno, ¿eh? Se imaginan Que saliera Un luchador De 7 Y aquí nos pueden dar Más fragmentos De Deadpool ¡Uh! 150 esquirlas De 7 Buenísimo, ¿eh? Buenísimo Es casi como 10.000 esquirlas De 6 Porque cada Duplica de 6 Te da 250, ¿no? O 275 Esquirlas De 7 Entonces No estuvo mal La verdad No estuvo mal De hecho Creo que voy a vender Estos Estas 4 piezas Para abrir 4 cristalitos Más Yo creo Las de 7 Las piezas de 7 Obviamente Esas no las vamos a vender Obvio Porque todavía Todavía no tenemos La versión De 7 estrellas De Platinum Bull Vean Tenemos 2 piezas Por el momento Necesitamos 7 En total Nos faltan 5 También creo Que en esos cristales Existe una probabilidad De que nos puedan dar Esos Esas piezas Vean Lo siento Se alcanzó a escuchar Un poquito Bueno Vamos a ver 4 oportunidades más Otro cristal Paragon Creo que nos dieron 3 en total Con este ¿Se imaginan? Nos llegasen a dar Un 7 estrellas En esos cristales Paragon A ver Bien Otro 5% Excelente Este último Estos últimos 4 cristales Estuvieron Estuvieron buenos Estuvieron buenos Bueno Vamos a abrir ahora Los 3 cristales Paragon Amigos Un poco de suerte Por favor Que estos cristales Casi nunca dan nada Nada Los voy a girar amigos Porque luego Cuando los What the Vieron eso Hubo como que un bug Cuando lo Apareció como una flechita O algo Estuvo extraño ¿Eh? ¿Será que pueden dar? No, no, no Porque estos ya son Cristales Paragon Normales ¿No? Estuvo raro eso ¿Eh? Que extraño Veamos Avispa de 5 No está mal O sea Todo esto es gratis Más Esquirlas de 6 Más ISO Que de hecho Gasté bastante ISO En mi En mi exploración De Necropolis Haciendo Varios rank ups Se nos fue Bastante ISO Creo que teníamos Como 6 mil Quedamos con 4 mil O sea Nos queda bastante Todavía Pero si Me encantaría La duplica De Sasquatch Casi nos dan La Sentry de 6 Me habría gustado Porque eso Pues es básicamente Esquirlas de De 7 estrellas ¿No? Hashtag Buff Sentry Ya hace falta ¿Verdad? Bueno Tercer cristal Vamos a ver Ahora si no he visto Ningún 7 estrellas ¿Eh? No ha aparecido Ninguno de 7 En este último cristal ¡Wow! Dos o tres Spider-Man seguidos Y el Sasquatch Ese Sasquatch Quiere duplicarse Amigos Quiere duplicarse Ese Sasquatch Veamos si lo obtenemos Otro de 5 Nada mal De 3 cristales Dos de 5 Y uno de 4 Bueno No estuvo mal La verdad Para saber que Todo esto fue gratis Está muy bien La verdad Y bueno amigos Entonces Esta es la información Que tienen Ahorita Es spoil Un pequeño spoil Para ustedes Entonces si Si ustedes tienen Fragmentos De Para formar A su Platinum Pool Pueden venderlos Si es que Ustedes ya tienen Las versiones De 5 estrellas Y 6 estrellas Y ya no los quieren Pueden venderlos Con la probabilidad De conseguir Buenos objetos Para conseguir A Platinum Pool Vean Nosotros ya tenemos A Platinum Pool De 6 Incluso duplicado Y El de 5 Ni se diga Que también Por aquí debe estar Aquí está Duplicado también Entonces Solo nos hace falta La de El de 7 estrellas Y bueno Pues si chavos Esto ha sido todo Por el video de hoy Ya saben Pueden conseguir Estos cristales Y si les gustó este video Pues dejen su like Suscríbanse Si no lo han hecho Y activen la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo los estaré viendo En el siguiente video Cuídense mucho Bye